El Cártel de las Lomas Javier y Lovillo de Luna de Miel En menos de 20 días el Gobernador ha realizado dos visitas oficiales al rector de la Universidad Paracruzana. La última fue el miércoles 20 para informar de una supuesta segunda convocatoria de la UBE donde ingresarían 1.830 estudiantes más en febrero del 2013. Como es de esperarse, regularías, Lovillo anda loco de contento por tan insigne distinción del joven gobernante Javier Duarte y loco de contento por el cargamento presupuestario piensa ya en esta otra reelección al frente de la máxima casa de estudios en el estado de 2013 a 2017. El hecho que mandar tallo estatal ande apapachando a Lovillo no es producto de la casualidad ni mucho menos lo hace el reconocimiento al trabajo, el desempeño o la eficiencia diaria de Lovillo al frente de la institución porque durante su administración la UBE enfrenta la peor crisis financiera de su historia en los últimos lugares en calidad educativa en México. Sin lugar a dudas, algo trae entre manos el gobernador y a su anuncio de incrementar la matrícula universitaria ya le vieron tintes políticos y electoreros. Sin embargo, sus visitas constantes a las Lomas lleven otros objetivos. Por lo pronto, quienes conocen el desastre económico-educativo de los que mantienen regularias a la UBE que han empezado a elevar sus plegarias porque los encuentros entre Javier y Lovillo no sean para planear un nuevo periodo de la rectoría. Sería la catástrofe para la Universidad Veracruzana. Si en algo destaca el trabajo del rector en los últimos seis o siete años al frente de la UBE es su interminable lloriqueo por las partidas presupuestarias que autorizan a la universidad. Según Lovillo, el Congreso Estatal nunca autoriza el presupuesto que realmente requiere las necesidades de la UBE. Ha llamado miopes políticos a los diputados locales por no acceder a sus pretensiones financieras. Ha expresado que son las descomponentes políticas las que deciden los presupuestos para la educación superior provocando las condiciones para tener un país de jóvenes y niñes, niños, sicarios. De acuerdo a los números, cada año la Universidad Veracruzana ha venido recibiendo incremento de un 9 o 10% de sus presupuestos, además de otros recursos adicionales. Tan solo en 2011 le fueron autorizados alrededor de 3.200 millones de pesos. Sin embargo, según comparativo presupuestal de 2010 a mayo de 2011, de la propia Universidad Veracruzana, terminó gastando 5.282.139.000 pesos 1.625.096.000 pesos de subsidios federales 1.887.906.000 pesos de subsidio estatal otros 19.911.000 pesos más adicionales del Estado y 185.200.000 pesos de subsidios federales extraordinarios 171.000.000 de ingresos propios 403.940.000 pesos de recursos extraordinarios y otros 445.856.000.000 pesos por concepto de subsidios específicos federales. Total, reitero, de enero de 2010 a mayo de 2011, la UB de Romillo tuvo ingresos por 5.282.139.000 pesos. ¿Y cuánto cree usted, amable, lector o televidente o navegante que gastó el rector en el mismo periodo? Exactamente justo, esos mismos 5.282.139.000 pesos lo cuadraron a la exactitud, no le sobró un solo centavo. Y claro, en el desglose de los ingresos no son tan inocentes para especificar y decir, ¿dónde va a parar cada peso de esos 5.282.139.000 pesos? Solo señala que el Programa de Trabajo 2009-2013 Innovación Académica y Decentralización para la Sustentabilidad es el eje de la transformación académica y de la gestión institucional en la Universidad Veracruzana. Y agrega que, en este año del 2011, en el Programa Operativo Anual BOA se continuó favoreciendo el gasto académico que es considerado como prioridad en la institución y con ello se ha dado impulso a las actividades que se desarrollan en las facultades, institutos y centros. Es así que, en este año, la mayor parte del gasto institucional correspondió a actividades académicas. Tal como se puede constatar en lo que he destinado a los ejes de calidad de innovación académica y atención integral a estudiantes, 69.9%, mientras que 23.12% se destinó a los otros dos ejes centrales del Programa de Trabajo 2009-2013, Descentralización y Sustentabilidad Interna y Externa. El 15.98% del presupuesto se aplica para el impulso y fortalecimiento de la internacionalización, la legalidad, democracia, transparencia y rendición de cuentas. De los gastos del que llama a Eje Rector señala, 58.654.000 pesos se jugaron en descentralización, 245.595.000 pesos en calidad e innovación académica, 61.473.000 pesos en sustentabilidad interna y externa, 27.529.000 pesos en legalidad, democracia, transparencia, 55.497.000 pesos en interculturalidad de internacionalización y 70.836.000 pesos en atención integral al estudiante. Total, 519.584.000 pesos gastados de esos rubros imaginarios del Rector Loguillo. En cuanto a lo destinado a servicios personales, carrera docente, becas y gasto de operación, aun cuando esconden rubros, señala que lo derogado ascendió a más de 4.000 millones y la inversión para obra nueva en instalaciones fue de 178.069.000 pesos. Las cifras anteriores son los cuentos chinos de la Rectoría de la UB. Para 2010, a la UB le fue autorizado un presupuesto inicial de ingresos de 4.026.200.000 pesos, con los subsidios extraordinarios estatales y federales, podría estar gastando durante este año, fíjese usted, alrededor de 6.200.000.000 pesos. Faltaría anotar desde luego los 12.000.000 de pesos que han ingresado ya a las arcas de la UB por concepto de 32.000 estudiantes que presentaron exámenes para ingresar a la universidad de este año, de los cuales sólo 15.500.000 encontraron un largo. ¿En qué gasta todo ese presupuesto millonario de la UB si las instalaciones de todos los campus del Estado están para llorar? Eso lo sabe sobre el Rector Loguillo y todos los integrantes del Cártel de las Lomas. Esas son las amistades que procura el gobernador Duarte. La perversidad de Ariel Robillo ha quedado de manifiesta ante los golpes bajos de quienes considera le hacen sombra, ante el intento maquiavélico de reelegirse y de esta manera su grupo político estarían las grandes decisiones de la política veracruzana. No hay que olvidar que el fantasma del Dr. Víctor Arredondo Álvarez todavía ronda ya por las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde su mozo destoque es el oficial mayor Edgar Espinoso, quien por cierto ha amasado una inmensa fortuna. Y desde luego que el Rector Arias Robillo recibe en línea de su jefe y amigo Víctor Arredondo a quien por cierto se le sigue una indagatoria federal que lo obligó a salir del país y refugiarse en Brasil. Y usted ha de preguntar, ¿y la Junta de Gobierno? Pues esto, la Junta de Gobierno, es un consejo de ancianos que están más allá del bien que del mal, pues ellos radican allá en la Ciudad de México, casi nunca están aquí en Veracruz, pero claro, esto no termina hasta que termina. ¿O usted qué opina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!